Bueno, en base a ciertos acontecimientos que vinieron pasando, que no sé si han sido muy publicitados, que digamos, pero que tienen que ver con, justamente, acontecimientos a los que necesitamos ir acomodándonos para poder generar un conocimiento, una conciencia diferente y hacer esto que yo digo, que para mí es lo más inteligente, prevenir. ¿Para qué sirve la información? La información sirve para que yo pueda conocer, para que pueda estar pendiente, para que pueda bajar los niveles de ansiedad, porque es mucho mejor conocer que desconocer. Estar precavido. Exacto. El, a ver, nosotros tenemos una mente llamada mente física, de esas de las que yo he escrito en el libro, que es una mente muy bipolar, es una mente que maneja polaridades, por lo tanto, las polaridades generan miedo, generan inseguridades, genera esto de no saber hasta dónde yo voy a responder a determinada situación en la vida. Y, como ya estamos finalizando, prácticamente este 2017, que no sé si vos lo has percibido así, pero para mí ha pasado volando. Ah, sí, ayer estábamos volando justamente con Nora, decíamos, que se pasó volando. Sí, volando. Esto es porque a nivel de conciencia, a nivel interno, nuestra energía capta que estamos a mayor velocidad energética. Puede ser también por las actividades, como que vas haciendo muchas actividades, te vas a salir cargando y al final decís, hice todo y no hice nada. Sí, también, también. Pero por eso, por eso, hay que estar muy atentos a cómo tenemos que manejar nuestra energía. El año 2018 es un año que ya de por sí suma 11, y al sumar 11 nos mete en el tema de la dualidad. Uno más uno, dos, ¿sí? El 11 es la energía acuariana de por sí. La astrología que yo desarrollo no mira específicamente a la persona. Mira desde una óptica mucho más amplia. La energía de acuario es estrictamente la energía de la humanidad. Cuando nosotros nos encontramos en un año acuariano, o sea, que sume 11, eso sucede, por supuesto, es donde vamos a enfrentarnos con las mayores pruebas que tienen que ver con esa energía, con esa conciencia. Por ejemplo, el año próximo lo que vamos a ver es muchas confrontaciones. Sí, a nivel individual y a nivel social. Exacto, sí, claro. Especialmente a nivel social va a ser el impacto. Por eso digo, va a ser desde lo macro a lo micro. Y si yo estoy preparada, medianamente, consciente de lo que viene, pues entonces tengo otros recursos. No me pilla desprevenida, porque la energía acuariana es la del imprevisto. O sea, además es aire. Claro. Mucha energía de aire que tiene que ver con la comunicación, con la palabra, con, por eso digo, va a ser un año de confrontaciones individuales, confrontaciones sociales, que eso va a ser bastante impactante. Posiblemente se develen muchas más cosas de las que nosotros en nuestro país estamos viendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la búsqueda de acuarios es la búsqueda de la verdad. Ajá. ¿Está? Es la máxima libertad para nosotros. Entonces, yo soy libre cuando comunico. Comunico quiere decir compartir con. O sea, dejo de estar adentro, dejo de estar en mi inconsciente, dejo de estar abroquelada en un ego que creo que me cubre de lo que sucede afuera, cuando en realidad no. Porque ese ego tiene miedo, ese ego tiene inseguridad, ese ego tiene realmente, maneja polaridades donde, repito, no ha podido lograr centrarse. Entonces, la información es lo que tiene que hacer es centrarte. Por eso, en una terapia uno va y habla. Cualquier tipo de terapia uno va y habla. Va a ser un año de muchas idas y venidas en cuanto, repito, para mí lo más importante va a ser lo social. Se van a definir muchas cosas, van a suceder muchas cosas que tienen que ver con grandes cimbronazos para nosotros. Por ejemplo... Catástrofes naturales. Catástrofes naturales, actos de terrorismo. Está todo eso muy latente en lo que es la energía del planeta. Bueno, esto es lo que pasa es lo que tenemos que hacer. Claro. Sí. Ahora, yo digo esto, ¿no? nosotros vivimos en Argentina. Y cuando yo pregunto qué cantidad de gente estuvo atenta a los sismos, a los terremotos que hubo en Irán-Iraq esta semana, en Costa Rica. En Costa 50 sismos dice la noticia en América Central desde antes ayer a hoy claro tembló Colombia hace un rato digo en falta, en el semana porque todos tienen que ver con la misma placa y por eso digo realmente en Oceanía se está esperando algo bastante grande que de acuerdo a eso se va a mover o no América Central porque son placas muy comprometidas muy comprometidas y son las que indudablemente tienen que liberar energía, ese es el tema la energía de Acuario lo que nos pide es que aprendamos a naturalizar los hechos que no generemos miedo, ¿por qué? porque si Acuario representa toda la humanidad, realmente estamos todos conectados desde nuestro inconsciente y en el inconsciente individual de cada uno está la información entonces, a ver si yo digo nada de lo que sucede afuera es extraño para mí para mi inconsciente es verdad ¿por qué? porque me escucho porque siento no racionalizo no me pongo lógica porque si me pongo lógica le estoy dando de comer digo yo a esa mente que es la que tenemos que aprender a sacarla de esos manejos lógicos que tienen que ver con el miedo y el miedo tiene que ver con la negación y la negación es la inercia en la vida entonces nuestro planeta yo repito esto desde el año 2017 al 2020 este planeta va a estar muy en juego pero no solo este planeta el cosmos se mueve permanentemente lo que pasa es que nosotros tenemos una mente estática que no le gusta lo dinámico y lo dinámico justamente tiene que ver con la energía de acuario es decir el sinceramiento cíclico de lo que va sucediendo porque todo cambia todo cambia permanentemente entonces cómo es que el hogar la casa este hermoso planeta donde vivimos no va a cambiar tiene que cambiar incluso nosotros cambiamos por supuesto tiene que transformarse tiene que renacer tiene que morir y renacer permanentemente como es la naturaleza y la naturaleza humana es un clon de la naturaleza que este planeta maneja que maneja el cosmos es decir aquel que nos ha creado llámalo vacío fuente cosmos dios lo que se te ocurra nunca nos ha visualizado estáticos o sea todo gira todo tiene movimiento todo tiene sonido todo tiene incluso cuando uno escucha desde nasa algunas grabaciones de algún bueno una sonda que anda por ese por ese universo y y y toma sonidos son espectaculares o sea nosotros creemos que todo es silencio en el universo claro esa es una forma muy pobre de manejarnos entonces todo eso tiene que ir cambiando y lo que pasa es que la mayoría de las personas todavía no quieren salir de su zona de confort pero lamentablemente en ese inconsciente colectivo que que está desbordando de información que que nos dice cuidado que viene esto cuidado prevengan esto hagan aquello fíjate la este el banco de alimentos la ¿cómo se llama la chica que se fue? Nerina Nerina bueno lo que ella hablaba era acuareano era todo unirse para ayudar para sentirse mejor para ser mejor persona todo eso tiene que ver con lo acuareano y eso te muestra el pasaje desde lo individual a lo colectivo entonces eso va cambiando nuestra conciencia ahora por supuesto que todo es libre elección eso te iba a preguntar esto de que vos decís que van a haber catástrofes no hace como que las personas se unan claro porque ¿qué pasa cuando sucede algo? por ejemplo bueno la última que tuvimos muy presente que es México ¿qué pasó? la gente salió a ayudar si no nadie se mueve porque cada uno está muy cómodo en su lugar claro pero vemos como algo muy distante a veces o que no nos afecta parece claro eso es un gran error porque en realidad la naturaleza trabaja desde la neutralidad o sea para la naturaleza le importa poco si Mayra está preparada o no si Sandra hizo previsiones no realmente es una forma que nosotros necesitamos aprender a trabajar y tiene que ver con los desapegos claro lo que pasa es que nosotros repito tenemos una mente que trabaja polarizada y al polarizar se apega si no puede dejar esto negativo se va a lo no se va a lo positivo porque tiene mucho miedo de lanzarse creo que es lo que hablábamos de otra vez cuando hablamos de la idea de cambio claro la idea de cambio la idea de cambio para la mente es muerte pero no significa muerte así negativa como nosotros lo trabajamos porque realmente lo que muere es un cuerpo y el cuerpo es un transporte es un vehículo si el cuerpo no tuviese energía que tiene que ver con el alma que es esa esa gran concentración de neutrinos que tiene toda la información que está conectada con el universo y demás esto es un cuerpo muerto sin embargo la palabra muerte para nosotros es muy fuerte no nos gusta entonces tenemos que empezar a cambiarla y tenemos que hablar desde lo que es un tránsito una transformación ¿sí? eso duele menos no digo que no duela ¿eh? nunca dejamos los estadios de dolor nunca dejamos los estadios de apego siempre uno descubre que tiene algún apego dando vuelta cuando revisa los cuatro planos de experiencia que tienen que ver con lo físico material lo emocional lo mental y lo espiritual ¿y cómo descubrimos los apegos? cuando bueno claro te tienes que transformar en una buena observadora claro entonces tienes que estar atenta a lo que vas haciendo a ver no sé ¿qué definiríamos como apego? aquello que no podemos dejar que nos cuesta soltar que es como una adicción el apego y la adicción están ahí dando vueltas ¿sí? fíjate el apego tiene que ver con la 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 necesidad de no cambiar de la mente o sea la mente no necesita cambiar está ahí está muy bien está en una zona como la zona de confort exacto muy cuidada claro yo creo que ese ego me cuida no ese ego no me está cuidando ese ego me está lastimando y me está castigando ¿por qué? porque Sandra no genera voluntad para poder ser observadora de su vida Sandra nadie más lo puede hacer Mayra del suyo fulanito del suyo me encantaría que otro lo haga por mí pero la evolución es individual entonces yo tengo que observar a ver dónde me estoy apegando generalmente los grandes apegos son emocionales la tristeza la melancolía la pereza ¿sí? la falta de voluntad que todo tiene que ver con la inercia ¿qué es la inercia? el no movimiento claro el estar como cómodo en tu vida y no querer cambiar porque vos te sentís aparentemente te sentís bien claro sí el otro día charlaba con una persona que me decía ¿para qué voy a cambiar si fulanito de tal me da todo lo que necesito? claro claro y el día que desaparezca fulanito de tal ¿qué hacemos? no tuve recursos no supe qué hacer no capitalicé la experiencia siempre estoy depositando el cambio en otro que es un grave error es un grave error por eso en lo social siempre se encuentra también ese depósito de la personalidad de uno hasta que uno se da cuenta de que en realidad el grupo es un grupo pero yo soy un ser individual claro sí porque si no me desdibujo en el grupo ¿está? bien o sea lo que digo es bueno el cambio está siempre presente son siete niveles de conciencia que necesitamos trabajar estamos en el tercero 3D claro ahora supuestamente vamos a avanzar hacia el cuarto nivel que tiene que ver con el nivel acuariano justamente que es ese nivel desde el corazón que nos nos implica realmente empezar a develar quiénes somos y para qué estamos bien y atraemos conciencias parecidas a las nuestras opuestas no claro como sí todo lo afín atrae lo afín y eso es terrible cuando me doy cuenta la vida que estoy viviendo porque si es una vida que no me gusta es una vida con violencia es una vida hueca es una vida vacía lo que tengo que observar es que estoy haciendo claro porque lo afín atrae lo afín y a partir de ahí si pudiésemos trabajar todos los aspectos de la vida desde ese lugar se terminarían muchas cosas sincerándonos pero bueno también nos encanta negar todo pero digo claro en la medida en que yo voy trabajando afinando mi energía siendo consciente entrando en las situaciones que por supuesto no me producen ningún placer muy por el contrario son las situaciones que van a trabajar mi personalidad pero que lo mejor que puedo hacer es no escapar porque nadie escapa al universo a su naturaleza no es hoy será mañana pero mañana es con más dolor claro eso es como ya lo habíamos hablado cuando hablamos del karma también claro el karma estamos todos en situación de karma el año próximo bueno vamos querés que hagamos una pequeña pausa y continuemos vamos repetir las redes como las podemos esconder espera que me pongo no el circo tiene preparado bueno en facebook astrología mediática en youtube ser más humano o más fácil Sandra Fernández Berselli en twitter arroba astromediática y en instagram también es astromediática también es astromediática ¿qué le pediste para escuchar? le pedí algo que una canción de Mercedes Sosa que a mí me fascina la letra todo cambia y muy relacionada con el tema que estamos hablando continuamos en hoy es el día estamos con Sandra Fernández Berselli que antes de irnos al corte nos dijo que iba a hablar sobre el cambio del 2018 exacto lo que se venía lo que se venía bueno voy a repetir algo esta astrología que yo desarrollo no trabaja lo que se dice normalmente signo por signo es decir la mirada es macro la mirada es amplia porque esta astrología tiende a observar el comportamiento de la masa o sea el comportamiento de lo social por eso es muy importante la energía de acuario en esta astrología y por supuesto toda la información que tiene atrás o sea la historia del alma cómo se maneja el alma cuál es la mirada energética qué es el alma ¿sí? que todavía ni lo hemos hablado pero bueno por eso dije nada más que el alma está compuesta de neutrinos que es lo más pequeñito que hay en energía ¿no? que tiene que ver con lo que hay según los científicos en el centro del planeta o sea ya desvirtuaron la historia de que el corazón del planeta sea hierro y níquel y magma como se dice sino que es neutrinos entonces nosotros somos un clon del planeta y cuando el planeta va cambiando nosotros también tenemos que ir cambiando eso sería lo coherente y el año próximo toda la humanidad va a estar trabajando lo que se denomina el nodo en Leo ¿qué significa el nodo? el nodo es aquello que nos va a pedir voluntad para poder trabajar voluntad para poder salir de mi zona de confort que tiene que ver especialmente con un propósito tiene que ver con hacia dónde quiero ir ¿para qué? para saber quién soy ¿qué significa el nodo en Leo? tomar conciencia de cuál es mi lugar en mi propia evolución cuando yo puedo ser consciente de quién soy qué es lo que puedo entregar cuáles son mis zonas más oscuras cuáles son mis zonas más claras más luminosas es decir no tengo que negar nada tengo que poner todo sobre la mesa tal como diría Jung para integrar la sombra porque si no la sombra es esta y siempre tengo la negación aquí ya yo soy la más hermosa la más bonita está todo divino en mi vida y resulta que parece que no es tanto así entonces lo que digo es esto yo tengo como ser humano individual de a poco aprender a dejar mi ego esto que yo digo mirarme el pupo mirarme el ombligo y salir a trabajar ¿para qué? para que esta humanidad sea mejor para que todos vivamos ante los cambios que vienen sin tanto miedo sin tanta inseguridad fíjate como estamos viviendo afuera el consumo que hay de estupefacientes el consumo que hay de medicamentos de la cantidad de suicidios que hay todo eso la violencia que hay eso va a estar muy incrementado el año próximo hay que estar atentos porque todo eso llama a la necesidad de poder encontrarle un sentido a la existencia ¿sí? a medida que vayamos avanzando el planeta nos va a ir mostrando cada vez más situaciones donde vamos a necesitar respuestas las respuestas no están afuera las respuestas están adentro de uno por eso yo digo que en el momento en que la humanidad entera aprende a manejar su propio Scorpio que tiene que ver con la historia del alma y quiénes somos y para qué estamos bueno se terminaron las terapias se terminó buscar otra persona para que me diga cómo hacerlo el sentido es la libertad no la dependencia entonces si yo puedo trabajar eso lo que hago es logro más seguridad interna logro tranquilizarme bajar los decibeles comunico cuando lo tengo que hacer me callo cuando me tengo que callar intervengo cuando lo necesito si no lo necesito me quedo es decir esto de ir hacia los al centro no a los extremos esto es polarizarse entonces que a veces parece que uno es ¿cómo te puedo decir? un desentendido de lo que pasa no no es que uno sea desentendido uno entiende que esa situación no es para mí claro ¿te das cuenta? sí eso es lo que pretenden los movimientos sociales los movimientos sociales van a pretender que uno tome partido y eso puede llegar a destruir amistades puede llegar a destruir familias puede llegar a destruir un montón de cosas que uno ha venido construyendo con mucho esfuerzo y esos son los círculos de contención si se quiere que uno tiene que preservar más allá de que nos de las ideologías de los partidos políticos todo hay que neutralizar la información hay que hay que llenarse de más alegría hay que llenarse de más capacidades creativas el año próximo ante todo lo que podamos llegar a ver todo está en probabilidad ante lo que podamos llegar a ver vamos a necesitar estar un poco más adentro más en silencio más con nuestra mente con más música ¿sí? con bordado pintura lo que se te ocurra que tenga que ver con poder dejar la mente entre paréntesis cuando se activa ese nodo que tenemos en Leo que tiene que ver con los niños por eso fíjate todo lo que está saliendo a la palestra en estas situaciones de Hollywood de abuso de cuando era un niño cuando era un adolescente porque va a estar muy en juego el niño interior de uno ese es el Leo verdadero es el niño interior no es el ego el yo 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 y el capricho no eso es para dejarlo para matarlo para que ya no siga funcionando porque realmente actúa como energía negativa y cuando tenemos que trabajar ese nodo que es el que activa voluntariamente uno activa voluntariamente es porque desde el inconsciente estamos trabajando el karma y repito cuando yo trabajo el karma es cuando me empiezo a conocer no es mirando para otro lado yendo para allá cuando todo me indica que la dirección es derecho hacia allá claro pero derecho hacia allá posiblemente la situación que yo veo no es muy favorable no es muy linda favorable va a terminar siendo ¿sí? porque uno si quiere del dolor de las situaciones más conflictivas uno aprende mucho ahora si yo no lo puedo ver así para mí entonces no deja de ser una situación conflictiva que no la quiero ver más pero que lamentablemente vuelve al inconsciente sí se vuelven a repetir esas situaciones a veces claro el karma es repetitivo hasta que logras trabajarlo por eso también cuando lo trabajas que es esa gran herida que tenemos y la humanidad entera tiene tiene el karma en Tauro es decir la humanidad entera tiene el karma en lo material en lo físico en que esta humanidad me gana me gana y entonces todo lo que tiene que ver con la historia del alma con aquello trascendente con lo que no veo y por lo tanto la mente física que dice si no lo veo no lo creo claro entonces todo eso es como una pulseada permanente y el año próximo nos vamos a quedar muy asombrados de las situaciones que podrían llegar a develarse para que vayamos aligerando el inconsciente colectivo cuando hablamos de esto de los desastres naturales y un medicín del planeta que nos da señales nosotros también como que no lo cuidamos al planeta sí pero eso es una parte una parte no es no es tanto como dicen y ojo yo hablo en base por supuesto a lo que dicen muchísimos científicos del mundo que se han alejado de los sitios oficiales o sea ya no dependen de los subsidios para decir lo que quieren decir por ejemplo la otra vez dije aquí algo que repito ahora 30.000 científicos le están haciendo juicio a Al Gore ¿por qué? porque desvirtuó información porque en definitiva y así cortito mintió estadísticas mintió mintió o sea bajaron los niveles que manipulaban te das cuenta para decir bueno tal cosa y tal otra la humanidad tiene la culpa esto realmente no es tanto esto lo dicen los científicos si el planeta es un ser vivo incluso claro por supuesto que tiene conciencia y los pensamientos nuestros se depositan en lo que serían los cuerpos del planeta los registradores así como nosotros tenemos registradores de cada cosa que hacemos que eso va a conformar el inconsciente por eso no lo podemos embromar ¿sí? el planeta es lo mismo entonces si nosotros no vamos aligerando nuestra carga si no vamos siendo mejores personas si no queremos hermosear esta casa este hogar donde vivimos el planeta responde y va a responder como lo hace cíclicamente donde no solo tiene su historia que transformar sino que además tiene que combinar con la nuestra entonces ese es el tema el tema es que tenemos demasiada información manipulada y eso va a salir a la luz el año próximo y de a poco en esta energía de acuario que repito es una era que va a durar 2160 años como dura una era de nuestro calendario cósmico ¿sí? por eso las 12 conciencias o 12 eras duran 25.920 años y nosotros vamos a un cambio porque estamos en la mitad de eso que es algo bueno que hay que explicarlo mejor pero el tema es nosotros tenemos que ser conscientes sí de de ayudar al planeta pero no es tanto como dice claro no porque generalmente es a donde se apunta es uno o uno de los causantes que se le da mayor peso es a reaccionar humanos sobre no eso tiene que ver con grandes montos de millones y millones de dólares que se le cobran a los países a los gobiernos para mantener organizaciones que supuestamente ayuden en lo que es la contaminación ambiental muy bien una breve reflexión de todo lo que estuvimos diciendo hoy yo creo que prontos a dejar el año 2017 que ha sido un año para mí para trabajar con introspección para trabajar con para parar un poco algunas ansiedades y observar la vida desde otro lugar bueno creo que este 2018 que viene va a ser muy movido va a ser muy movido y necesitamos todavía estar mucho más seguros mucho para no conmocionarnos tanto porque es un año típico acuariano o sea se destapan todas las ollas hay que estar más consciente más consciente más alegres más felices hay que divertirse más eso no significa no hacer lo que uno tenga que hacer pero tampoco ponerse tantas obligaciones encima claro porque esa es una parte negativa de nuestra programación de ADN muy bien bueno vamos a cerrar el micro te esperamos ah no repetimos las redes antes de nos pedimos a donde te pueden encontrar ah muy bien Mayra bueno facebook astrología mediática youtube ser más humano y twitter arroba astromediática instagram astromediática muy bien la pueden encontrar todos los miércoles a las 18 horas por radio rosario clásica y también pueden encontrar en facebook el video que queda con todo lo que Sandra estuvo diciendo te esperamos el miércoles que viene Sandra gracias por haber venido gracias gracias